Hola futboleros, buenas tardes, estamos con el último partido de la Ligue 1 Aquí va a ser Olimpi de Marsella, va a recibir al Stade Rennes en el 26 de agosto 2018, jornada 3, 16 horas Delorash Velocdron, Marsella, Gauthier, el árbitro principal, Anonier, asistente, Jane, el segundo asistente Pall Gies, el cuarto árbitro, el Olimpi de Marsella, arrancó bien la primera fecha y la segunda fecha pegó una tropezada de aquellas frente al equipo recién ascendido de Nimes, 3 a 1, la primera fecha le ganaron 4 a 0 al Toulouse en casa, en el Velocdron Ahora vuelve el Vedrón, 5 a 2 perdida con el Burnemont, 1 a 1 empatado con el Sporting de Lisboa en amistoso de pretemporada 3 a 2 perdida con el Real Betis también en pretemporada, el Rennes viene a ganar 1 a 0 a Langer en la última fecha, en la fecha 2 En la fecha 1 perdida, 3 a 1 frente al Linn de visita, había empatado con el Borussia Dortmund de la Bundes, un amistoso 1 a 1 4 a 1 le ganaba a Leverton inglés y 3 a 2 perdida con el Anderlecht de Bélgica, el 21 del 7 También por la pretemporada, por lo amistoso, tienen los mismos puntos, los dos equipos, decimos segundo y decimos cuarto Dos partidos jugados, el Olympique tiene una diferencia de más 2 y 3 puntos, el Rennes tiene dos partidos jugados, una diferencia de menos 1 Y tres unidades acumulan, recién empieza todo En 4-2-3-1 para Marsella, Pelé en portería, Sakai, Rami, Camara y Amavi, los cuatro defensas, los dos medios Maxim López y Sansón, el doble 5, Lucas Ocampos, el argentino, Payet, Tauban y Valeriy Germain, el delantero, único delantero Y los tres, media punta, se usa bastante el 4-2-3-1, de hecho el Rennes también va con esa formación, digamos, táctica, ¿no? Koubek como portero, Vance Baini, Mexer, Gelin y Traoré, el doble 5 con Siliqui y André Bourgog, Granier y Sar, y adelante, diafrasa completa en el once del equipo visitante Payet y Tauban, son los goleadores del Mansella con dos cada uno Renes tiene dos que marcaron un gol, Grenier y Sar Rolando y Steven Mandandá, lesionados en Marsella Y Pouma Sar está en duda para el equipo de Marsella Jonou, en duda, no, en duda no, lesionado, perdón Lesionado para el equipo de Renes, del estad de Renes Zeva Cheu y Val, Ludovic Val, en duda, tal para el equipo Bueno, Val es titular, pero Zeva Ucet no es habitual en titular Vemos, yo veo triunfo del Marsella, más 2.5 Puede ser más 3.5, yo voy con el más 2.5, el que quiera arriesgar un poco más Puede darse un más 3.5 en este partido Yo voy con el más 2.5, por eso voy con un 60% para Marsella 30% empate y 10% Renes 60% Marsella, 30 empate y 10% Renes Es lo que nosotros vemos, simplemente, como siempre, abajo en la descripción Tenés para aportar al canal, para ayudar económicamente Hace falta, así que futboleros vamos a poner las barbas en remojo Y a pasar por ahí Y le agradezco por anticipado Que Dios los bendiga, los proteja, los prospere y los acompañe siempre A ustedes futboleros, su familia y sus amigos Como siempre, nos saludamos afectuosamente con un gran abrazo Adiós